Jeremías 2 Jeremías 2, a pesar de la bondad de Dios. En el capítulo 2, hablando a través de Jeremías, Dios recuerda lo que ya había hecho por su pueblo desde la liberación de Egipto hasta que poseyeron la tierra prometida. Pero a pesar de la bondad de Dios, el profeta también relata en imágenes fuertes cómo respondió el pueblo a la bondad del Señor, con maldad, con egoísmo, con falta de respeto, en un intercambio feo y poco inteligente. El pueblo del Señor no fue exactamente fiel al ir de Egipto a Canaán, pero aún así los ojos misericordiosos de Dios logran ver los buenos momentos entre él y su pueblo. En los versículos 2 y 3, Israel está descrito como una novia afectuosa, consagrada y que amaba y seguía a Dios en el desierto. Israel sería la nación que proclamaría la justicia y el amor divino para todas las otras naciones de la tierra. De versículo 4 hasta el 37, Jeremías relata la ingratitud y la falta de sabiduría del pueblo que sin motivo dejó de buscar al Señor y comenzó a hacer mal uso de las bendiciones que recibió en Canaán. Las primeras acusaciones son para los líderes del pueblo. Los sacerdotes no buscaban al Señor, los levitas no tenían conocimiento práctico de Dios, los pastores y líderes se rebelaron y los profetas dieron oído a los dioses de la tierra. Las naciones cananeas eran más fieles a sus dioses que Israel a Jehová. A pesar que las naciones creían en dioses falsos, ellas, a su manera, eran fieles a esos dioses. Pero Israel, que vio grandes maravillas de la mano de Jehová, lo cambió por los dioses falsos de las naciones paganas que lo rodeaban. Las imágenes fuertes usadas en este capítulo dan la idea de cómo vio Dios la rebeldía y la adoración prestadas por Israel a sus dioses paganos. El pueblo de Dios es comparado a un asno montés que siguiendo sus impulsos corre detrás de un compañero para satisfacer su deseo de obtener lo que quiere, a pesar de los llamados de Dios para que Israel se volviera a él. La respuesta de Israel fue no. No hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. El capítulo concluye con un tono triste. Israel no se da cuenta de su separación de Dios, no se arrepiente, sus acciones son malas, su camino es la destrucción. ¿Cuáles han sido tus caminos? ¿Qué frutos han producido tu vida? Si estás escuchando este mensaje, que la voz de Dios siga hablando a nuestro corazón y que la invitación de Jesús vuelve a mí sea respondida por todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias porque no desistes de amar y si nos hemos puesto indiferentes o distantes de tu carácter, de tu palabra, de tu verdad, que podamos aprender de estos relatos históricos y tener una experiencia nueva, plena y definitiva con Jesús y con tu palabra. Bendice a cada uno, suple por favor cada necesidad, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!